Hey que onda banda como estan pues traemos una informacion y es que satana confirma su presencia en Injustice Gods Among Us como señalaron algunos rumores satana ha sido finalmente la elegida para unirse al plantel de luchadores de este notable juego Injustice Gods Among Us y lo hará el proximo 13 de agosto en xbox 360 y playstation 3 donde podrá descargarse al precio de 5 euros o 400 puntos de microsoft satana es uno de los personajes mas queridos de la editorial de DC Comics su primera aparicion data mediados de la década de los 60 cuando mostro sus habilidades mágicas en una de las historietas de Hawkman y a partir de ahi esta femina ha participado activamente en el universo DC tanto como miembro de la liga de la justicia como heroina independiente en su propia coleccion de caracter limitada bueno pues ya saben si quieren adquirir a satana este 13 de agosto podrán hacerlo a traves de su xbox live y pues solamente habrá que esperar que llegue la fecha para poder adquirirla bueno esta fue la informacion que trajimos sobre el Injustice Gods Among Us una nueva actualizacion en sus personajes y pues yo me despido si te gusto el video deja tu like suscríbete comenta y nos estaremos viendo en proximos videos con mas informacion nos vemos hasta la proxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video